Hoy hemos recibido a 15 alumnos trabajadores del sector turístico en el ayuntamiento. Estas personas durante 11 meses han estado trabajando en el sector, formándose con la idea de algún día poder trabajar en las empresas vinculadas al mundo del turismo. Santa Cruz tiene un gran potencial turístico y debemos preparar a nuestra gente para poder aprovecharlo. Somos alumnados trabajadores del PFAE de Garantía Juvenil en Joy Santa Cruz 3. Es un proyecto formativo gestionado por la Sociedad de Desarrollo y financiado por el Fondo Social Europeo. Y simplemente nuestra función estos meses está siendo formarnos como informadores turísticos, conocer Santa Cruz y prepararnos para venderlo al público. Hoy hemos venido a tener una pequeña charla con el alcalde porque nos ha enseñado que tenemos que tener valor por la ciudad, tenemos que saber venderla, envolverla como una especie de caramelo, además de tener actitud en este tipo de trabajo, porque estamos enfocados en el turismo y tenemos que tener vocación. Santa Cruz de Tenerife es una ciudad que sin duda merece ser conocida. Santa Cruz del Tenerife de Tenerife de Tenerife de Tenerife de Tenerife Gracias por ver el video.